...de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en este, su programa, Gestión Social, de regreso. Después de un periodo de ausencia, pero aquí estamos con ustedes el día de hoy con la muy apreciada presencia del maestro Jaime Villegas Pacheco. Jaime. Mucho gusto, Jesús Zapata. Es un placer estar contigo, como siempre, en tu programa de Gestión Social. Gracias. En este Canal Patrio, que tiene programas tan interesantes, de todo tipo. Sí, sí, sí. Sociales, económicos, de la vida cotidiana. Cierto. Entonces, muy contento de estar aquí contigo. Gracias. Y nosotros muy honrados con tu presencia, Jaime. Jaime, tú eres un hombre innovador. Un hombre que, además, tienes muchas tareas. Hoy te queremos pedir que nos hables de un seminario que tú estás impartiendo, que me parece muy importante, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este seminario titulado Educación Interactiva y Nuevos Métodos de Aprendizaje. ¿Quieres hablarnos de ello, por favor? Sí, con mucho gusto. Como tú sabes, y seguramente tu audiencia también, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es el principal proyecto educativo y cultural del gobierno del Distrito Federal, del gobierno de la ciudad. Es, por supuesto, la primera universidad que tiene la Ciudad de México, como Universidad de la Ciudad de México. Obviamente, físicamente, institucionalmente, hay muchas universidades ubicadas en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Pero no son de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la primera institución que fue establecida por el gobierno del Distrito Federal y que se mantiene, pues, como un proyecto cultural y educativo de primer nivel. Hay que darle su mérito a Andrés Manuel López Obrador porque él fue el creador de esta universidad. Pues yo creo que sí, porque se fundó durante su administración. Sí, su administración, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, mérito a quien... Claro, hay que... Honor a quien el honor merece. Sí, es verdad. Honor a quien el honor merece. Y, desde luego, pues, es una institución en la cual yo colaboro con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto. Con mucho aprecio por el proyecto cultural y educativo nuevo que representa esta universidad que difiere en algunos puntos principales de las demás instituciones universitarias. ¿Alguna diferencia así notable entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otras universidades? Bueno, sí la hay. Por principio de cuentas, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se recibe a todos los jóvenes que deseen estudiar. Ah, no hay discriminación. No es, pues, una universidad elitista. Sí, claro. No es una universidad que discrimina a los que, por algún motivo, no aprueban el examen de admisión. Sí, sí, sí. O quizás no son tan inteligentes. Ah. O quizás, para los que somos tontos, para los que somos burritos, pues, es una gran oportunidad de estudiar. Claro. Jaime, está comprobado, y tú lo has estudiado muchísimo. El ser un alumno de 10 no garantiza que en el futuro sea una persona exitosa. O sea, la calificación no es el único indicativo de la inteligencia, el desarrollo, las capacidades de una persona. Por eso me llama mucho la atención que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenga esta apertura de decir, además, si no fueran a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿a dónde irían esos muchachos? No tendrían a dónde. Claro, pues, todos lo sabemos a dónde irían. Es decir, a una situación social peor, ¿verdad?, que a lo mejor delictiva. No se sabe realmente, ¿no?, al desempleo. Sí, es verdad. Entonces, cosas terribles. Entonces, esta es una diferencia fundamental. Al no seleccionar, sencillamente se acepta a todo joven que desee estudiar. Con el único requisito, por supuesto, es educación profesional, con el único requisito de haber terminado su educación preparatoria. Sí, sí, sí. Eso naturalmente. Pero si es un burrito como tu servidor, pues es aceptado... Ya somos dos, así es que... Con mucho gusto. Esa es una diferencia fundamental. Sí. La otra diferencia fundamental es que el alumno está en el centro del aprendizaje y por lo tanto se le dedica todo el tiempo que sea necesario. Es decir... A ver, a ver, a ver. Esto es una diferencia... Importante, trascendental, única, original, a diferencia de las demás universidades, de la educación inclusive en México, del modelo educativo en México. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en las otras instituciones yo no deseo criticarlas. Han cumplido más o menos la función para la que fueron diseñadas. Sí. Pero en las otras instituciones el maestro, por muy capaz que sea, y hay desde luego gente muy capacitada impartiendo los cursos, van y dan su clase y asunto concluido. No vuelven a ver a los alumnos hasta la siguiente clase, si bien les va. Sí. En cambio, en este proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se mantiene una atención permanente, supervisión constante, amistosa, académica, a través tanto de asesorías como de tutorías. Es decir, que el contacto del maestro no es únicamente la clase, sino que si el alumno dice, pues maestro, yo no entendí tal punto de su exposición, los maestros estamos obligados a darle una asesoría. a explicar lo que no entendió de la mejor manera posible, a explicarlo en esa clase. Y hay también tutorías, las tutorías son, digamos, estratégicas, a diferencia de las asesorías que pudiéramos calificar de tácticas, porque son para la clase inmediata anterior. Las tutorías son a largo plazo, significan una orientación, una ayuda, para que el alumno se encarrile correctamente, de acuerdo con sus deseos, de acuerdo con sus aspiraciones, de acuerdo con su vocación, de acuerdo con sus capacidades. Se trata de apoyarlo durante todo el desarrollo de su carrera. Entonces, la tutoría tiene un carácter estratégico. Mientras las asesorías, pues son únicamente para la clase inmediata anterior. Esto no lo tienen hasta donde yo sé otras instituciones de educación superior. Claro. Oye, Jaime, este tema, tú lo has planteado aquí reiteradamente. La necesidad de que haya un enfoque diferente en México, donde el alumno, como en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sea el centro de atención, el alumno. Esa es la gran diferencia. Esa es una gran diferencia, además de las puertas abiertas, de la política de puertas abiertas, que señalé yo al principio, de que todo joven que tiene deseos de estudiar, entra a estudiar. Y que naturalmente, como muchos jóvenes provienen de clases populares, pues tampoco pueden dedicar tiempo completo al estudio. ¿Hay muchos que trabajan? La mayoría. Yo diría que la mayoría trabaja. Ah, eso es. Entonces tienen que dividir su atención entre sus estudios y su trabajo. Sí. Lo cual impide, pues que sigan una carrera en el curso regular, digamos, de cuatro años. Por eso muchos se tardan seis, cinco, seis años, hasta ocho, o en un descuido hasta más. Se están educando, no están jugando carreras, valga la repetición. Sí, sí, claro. Por obtener una, por terminar una carrera. Sí. Sino que están estudiando, se están preparando, se están volviendo personas, pues un poco más cultas, un poco con más criterio, un poco con más conocimiento, un poco con más conciencia social. Es decir, que la universidad es benéfica aun cuando el alumno esté ahí un mayor número de años que lo que normalmente se está. Claro. esta es también otra diferencia fundamental. Por eso es que no puede medirse la calidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el número de egresados como se mide en otras instituciones. Sí, claro, claro. Que además tampoco es tan bueno en otras instituciones como se presume. porque si tomemos en cuenta que la Universidad Nacional de 130 mil alumnos acepta 11 mil que es menos del 10%, es como el 8% y fracción, el 9%. Pero además de esos 11 mil alumnos que ya aceptó que se supone que son buenos, que son inteligentes pues para seguir una carrera, reprueba todavía la mitad. Es cierto. Pues se ve que el modelo educativo no funciona. Por más que diga el modelo educativo no está funcionando ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la profesional. No está funcionando porque se deja a muchos atrás y eso impide que podamos hablar de eficiencia terminal satisfactoria. Claro. Oye Jaime, ojalá en la universidad pueda haber seguimiento de estos alumnos porque la universidad es relativamente nueva. Sí, acaba de nacer, tiene 15 años que para una institución no hay nada. Claro. Y ojalá si pudiéramos con este modelo educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México poderle seguir la pista a alumnos que ingresaron a la universidad que ahora son egresados y saber qué es lo que está pasando con ellos profesionalmente, cuál es su nivel de éxito y éxito significa muchas cosas. Una, el poder terminar una carrera profesional independientemente de los años que tú dices. Claro, claro. Otra, el saber que puede tener no únicamente una oportunidad de trabajo sino generar, generar ideas, empresas, vamos, que hay una mentalidad distinta de creatividad. Y comprometerse socialmente además, comprometerse con las causas de la sociedad y de nuestra ciudad. Eso también es muy importante porque no se trata de terminar una carrera, irse a trabajar y ser exitoso personalmente y que ruede el mundo a tu alrededor. Se trata también de ver los problemas sociales. Cosa que además tú haces muy bien aquí en tu programa cuando invitas gente a comentar sobre diversos problemas sociales de la ciudad. Entonces, esto es también muy importante y sí, sería muy importante lo que tú dices, hacer un seguimiento y no solo un seguimiento, yo creo que una gran falla de las universidades, de todas, de todas. Y cuando digo todas, quiero decir todas, en todos los países Públicas y privadas. Públicas y privadas, sí. En cualquier país del mundo, todas. No hay realimentación. Es decir, los egresados difícilmente realimentan a su institución. Entonces, los únicos datos que se tienen en algunas ocasiones son datos estadísticos. Efectivamente, es un seguimiento. Por eso, yo diría que además del seguimiento, sería muy importante un modelo que no existe hasta el momento, un modelo donde los egresados pudieran realimentar, donde el conocimiento que ellos recibieron, procesado ya por ellos mismos, pudiera realimentar a la institución que les dio una carrera. Eso sería un modelo social, culturalmente satisfactorio. Jaime, ¿cómo surgió este seminario que estás dando allá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de Educación Interactiva y Nuevos Métodos de Aprendizaje? Pues se origina fundamentalmente porque como tú sabes yo he escrito cerca de una decena de libros sobre la materia. Sí. algo he estudiado el asunto y naturalmente pues he llegado a la conclusión de que el modelo educativo que se sigue a todos los niveles y en todas las modalidades no es satisfactorio. Claro. No es el mejor modelo que se puede tener. Es cierto. Esto es mundialmente conocido. Esto es mundialmente conocido pero además que estamos como atorados, como encapsulados en una ideología de que la educación consiste en un maestro orador explicador casi locutor en muchos casos diciendo saberes ajenos incluso intencionalmente la palabra diciendo porque son decires a un público de alumnos que les escuchan con relativa atención cuando les escuchan algunos de ellos la mayoría son oyentes pasivos pero además que captan eso está demostrado que retienen los que ponen atención que no son todos retienen aproximadamente un 5% de lo que se dice de lo que se dice en una hora de clase 5% y el resto y el resto que no pone mucha atención el resto que no pone mucha atención pues esos continúen con su sabiduría popular entonces es sabido en todo el mundo que no se aprende de oído que no se aprende escuchando que son inútiles las peroratas que eso es para conferencias cuando un tipo es muy especial y tiene algo de veras trascendental que decir todos vamos a escucharle una conferencia o una conferencia o un par de conferencias cuando mucho pero no tenemos que escucharle 54 o no se cuantas conferencias en un semestre es decir semana tras semana creo que se ha confundido mucho lo que es el formato de conferencia con el formato de curso con el formato de seminario es decir hay muchos formatos en educación no es nada más el formato de curso general donde hay 20-30 alumnos y frente a ellos un profesor ni hay tampoco el único modelo de un profesor parlanchín pero hablando frente a un grupo de 20-30 alumnos hay otros modelos es decir como dijo Valde por ahí la enseñanza no es sino un modo de aprendizaje de los muchos modos de aprendizaje que hay pero además como enseñanza ni siquiera es la mejor la escolar hay mejores métodos de enseñanza la gremial por ejemplo donde un maestro enseña a un aprendiz es muy superior a la enseñanza del grupo general y eso viene de la edad media eso viene de la edad media por supuesto claro en aquel entonces el proceso era de entre 7 y 10 años para que un aprendiz se convirtiera en un maestro de oficio si por lo menos por lo menos que es lo que debería llevar una carrera más o menos seria con licenciatura maestría y un medio doctorado digamos una cosa así si porque si pones tú 4 años de licenciatura y bueno lo de la tesis se está eliminando mucho pero cuando era obligatorio pues llevaba prácticamente un año más 5 2 de la maestría y otra vez otro año para la tesis 8 y de 4 a 6 para un doctorado 12 12 años estoy hablando de un doctorado serio claro no de un doctorado a la limón por eso hay tan pocos bueno ahora ahora hay muchos doctorados hay muchos doctores en México yo no sé que tan doctores sean pero hoy se dan los títulos con más facilidad que hace unos años cuando yo estudié era muy difícil realmente en primer lugar obtener una licenciatura una maestría no se dijera y un doctorado se sudaba la gota gorda para obtener un doctorado los tiempos han cambiado los gobiernos quieren que haya más egresados quieren que la gente salga más pronto a producir quieren que la gente se alinee más pronto con el sistema que empiece a funcionar productivamente etcétera etcétera nace pues de mi preocupación por encontrar un modelo que modifique el modelo existente que lo enriquezca no que lo tire a la basura no lo sustituye claro aquí tú lo has dicho muchísimas veces enriquecerlo claro que lo enriquezca basado en el principio de bueno vamos a ver qué es lo que le falta si le falta algo claro y si le falta algo vamos a agregárselo sí esa ha sido una lógica de kinder de primer año muy sencillo de sentido común de sentido común de sentido común de sentido común es verdad yo esperaba ver en el seminario pues una verdadera multitud miles y miles de solicitantes no tuve 10 solicitantes que es un un número muy satisfactorio para un seminario creo que de ningún seminario serio puede tener más de 10 participantes cada coordinador elige el número sí 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 pero para ti es un número para mí es un número muy satisfactorio de 10 participantes ¿qué te permite un número así 10 una mayor interacción con tus maestros asistentes participantes te permite formar 3 equipos de 3 personas ah eso es y me van a decir bueno no sabes multiplicar 3 por 3 9 ¿no? te permite formar 3 equipos uno por supuesto de 4 personas eso es te permite interactuar con ellos siguiendo un poco la regla de la administración que tú no puedes si tú eres un director general por decirte algo no puedes tú supervisar a más de 4 subdirectores si quieres supervisar a 5 o 6 ya se está perdiendo ahí mucho entonces acá igual yo puedo supervisar 3 grupos y eventualmente 12 ¿no? muchos coordinadores tienen seminarios con 12 participantes permite formar 4 triadas 4 tercias como se dice en póker 4 tercias y entonces supervisar a 4 los relatores o la cabeza de cada equipo de 3 te permite supervisar a 4 personas mira este tema del trabajo en equipo tú lo has remarcado por muchísimas veces aquí en el programa que es un hábito que no existe en las escuelas vamos si uno va a preescolar o a la primaria los niños no trabajan bajo este sistema de trabajo en equipo en mesas donde bueno esté redonda pero podría ser cuadrada esto es como para el rey Arturo pero fíjate como algo tan sencillo de sentido común de trabajar en una mesa 3 o 4 personas haga tanta diferencia Jaime como trabaja en equipo si la hace pero además no es que los maestros no sepan que se trabaja mejor en equipo sino que detrás del condicionamiento detrás del modelo que tenemos hay una ideología muy fuerte hay una ideología del estado del estado autoritario entonces y el modelo es totalmente competitivo es decir cada alumno está contra otro alumno o contra todos los demás alumnos si si es competitivo es individualista no individual individualista si competitivo direccional unilateral del maestro a los alumnos vertical elitista y para colmo de males artesanal hecho pues como los jarritos de tlaquepaque no hay como vaya saliendo hay como vaya saliendo con los resultados que todos conocemos son desastrosos pues en el kindle no se si hayan reprobados o no hace 500 años que yo pasé por el kindle pero en primaria si hay muchísimos reprobados ahora tratan de pasarlos de todos modos bueno claro se les puede poner 10 a todos ese no es el problema y en secundaria también y en preparatoria conozco maestros en profesional pocos afortunadamente que ponen 10 parejo pues ese no es el problema el problema es la preparación que reciben los alumnos si 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 y hay una asimetría tremenda creo yo hay una asimetría tremenda entre la cantidad de conocimiento que se expone porque por supuesto hay muchísimos maestros universitarios altamente calificados en su materia esto nadie lo cuestiona pero vuelvo a lo mismo exponen toda su servidoría en una clase de una hora o de dos horas en la UNAM son de dos horas en la de la ciudad de México son de hora y media expone toda imagínate el contenido la cantidad de conocimiento que puede exponer en dos horas para que los alumnos si no estamos hablando de uno estamos hablando de 20 30 aprovechen solo el 5% es como estar es como estar tirando conocimiento a la basura por el modelo educativo totalmente inoperante por supuesto no hay nada menos en la universidad no hay nada que hacer para capacitar a los maestros los maestros son perfectamente capaces la inmensa mayoría en su materia en preparatoria también me parece a mi que la mayoría de los maestros son capaces y dedicados yo no sé no conozco tanto de secundaria y de primaria pero me parece que es un absurdo hay cosas en las que no creo definitivamente no creo en la capacitación ni para los maestros de primaria por una razón muy sencilla porque no puede hacerse porque es imposible llevarla a cabo no creo en la capacitación y no creo en la evaluación en esos dos cuentos de hadas no creo yo no creo en la capacitación y no creo en la evaluación ninguna de estas dos categorías funciona no es cierto ninguna de las dos tiene sentido porque la capacitación imagínate para capacitar a un millón y cuarto de maestros de primaria en México creo que por ahí anda la cifra se necesitarían 40 mil 50 mil capacitadores si tuviéramos 50 mil capacitadores con la capacidad de enseñar a los otros estaríamos del otro lado de donde vas a sacar 40 mil o 50 mil capacitadores luego la evaluación que es lo que vas a evaluar uno de lo que no funciona es como cuando llegas a evaluar pero cuando llegas a evaluar una fábrica de llantas que no funciona que está echando a perder de cada 100 llantas que produce 50 toman medidas correctivas inmediatas pero fuerte si claro si 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 pero los modelos patrocinados por el estado pues son como proyectos consentidos del gobierno entonces no se tocan entonces las 50 llantas de cada 100 que echaron a perder bueno pues ahí se van a las estadísticas y en las universidades privadas les ha sido relativamente cómodo funcionar hasta ahora porque las carreras que imparten son muy pocas y generalmente están en un rango de comercio y administración finanzas todo relacionado con el comercio entonces su preparación cultural y educativa general es muy discutible aunque sean muy buenos en su en su materia y volvemos a lo mismo seguimos teniendo gente muy buena en su materia que no sabe absolutamente nada de educación que tiene un método de enseñanza pues además no es de ellos tampoco podemos culpar a los profesores es el modelo establecido por las autoridades en la educación pública digamos primaria y media media superior como le llaman ¿no? sí y en las universidades privadas y también en las públicas a veces pues se cuenta mucho el chiste de que cuando se fundó la universidad de Harvard alguien me corregirá allá por 1700 el primer rector reunió a sus amigos pues no había maestros ¿verdad? reunió a sus amigos a ver quién sabía qué cosa y encontró por ahí uno que sabía algo de matemáticas y entonces dijo ah pues vamos a poner una clase de álgebra y desde entonces en todo el mundo se sigue una clase de álgebra que nadie sabe para qué sirve a la gente que no va a ser especialista sí quiero decir entiendo que los ingenieros los físicos la utilizan pero la inmensa mayoría de los que pasamos por una universidad no la no la utilizamos para nada yo he dado conferencias donde el público es mayoritariamente de clase media muchos profesionistas y he preguntado bueno puesto que todos los que estamos aquí pasamos por la secundaria y la preparatoria ¿alguien recuerda la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado? y si es un silencio se puso claro si hay algún ingeniero pues si levanta la mano y se puso la vuelta ¿no? ¿qué caso tiene? nomás porque un amigo del sector de Harvard era sabía álgebra se puso la materia pues este ah no pues yo te doy chamba ¿no? ponemos la materia de álgebra tú le impartes y copiaron todas las universidades del mundo hay unas materias que realmente yo no digo que no se aprenda matemáticas yo creo que hasta cierto nivel no lo sé hasta trigonometría quizás pues es fundamental para todo el mundo aunque tampoco sé muy bien para qué sirve la trigonometría porque dicen que para llegar a un punto bueno tú te subes a un avión o a un autobús y supones que el tipo si es autobús conoce la carretera y sabe a dónde va claro en el avión igual ¿no? sí, sí, sí pero bueno un cierto un cierto conocimiento general de matemáticas estaría bien pero querer hacer de todos matemáticos querer hacer de todos economistas querer hacer de todos filósofos yo recuerdo que cuando fui maestro en la facultad de ciencias políticas en la UNAM teníamos académicas de profesores cuya asistencia era voluntaria por supuesto y en una ocasión se quejaban los compañeros de un maestro que era economista e impartía una clase de economía política en la facultad de ciencias políticas y sociales yo que supuestamente supuestamente soy filósofo profesor de filosofía impartía una clase de filosofía política entonces lo que le decía yo a este a este maestro muy capaz en su materia era que él quería formar economistas de todos los alumnos de ciencias políticas y le ponía yo como contra ejemplo mi caso que yo no quería ser filósofos de todos mis alumnos de ciencias políticas que les daba filosofía política pues para que tuvieran una noción general y que él también debería dar economía política a gente que no iba a ser economista pues para que tuviera una noción general entonces hay muchos de estos desórdenes porque además en las universidades cada maestro hace lo que quiere esto por supuesto basados en la libertad de cátedra que yo creo que está bien por otro lado sería horroroso que el gobierno intentara meter su mano en las universidades porque si no puede con las primarias imagínate en las universidades sería una dictadura nos conformamos con tener la dictadura burocrático administrativa que ya tenemos en las universidades porque es una plaga porque la burocracia bueno es realmente una plaga que invade todas las instituciones la más noble que tú me digas y donde sea la burocracia ahí está siempre el papeleo esta capacidad que tienen algunas personas de pasar extraordinaria admirable de pasar papeles de un escritorio a otro me parece realmente una habilidad que yo siempre he envidiado mucho siempre he pensado cómo le harán para pasar con tal rapidez papeles de un escritorio a otro oye Jaime en este seminario que estás dando hablar de educación interactiva es un tema muy amplio que tú has estudiado por muchos años pues sí unos 15 20 o si no es que más sí es un tema muy amplio efectivamente yo me sorprendí mucho porque bueno no tanto en realidad porque puse una lista de 20 actores muy conocidos según yo que no son todos los actores que estamos viendo que son 60 y tantos no los 20 más conocidos y les puse por supuesto a Jean Piaget que todo el mundo dice que lo conoce aunque nadie sabe exactamente qué fue lo que dijo sí sí conocen a Jean Piaget pero los otros 19 prácticamente se se quedaron callados yo me quino a pensar que sencillamente somos un país tan atrasado en filosofía y la educación que no conocemos siquiera siquiera para estar en desacuerdo no conocemos a los actores que pudiéramos llamar clásicos por el lugar que ocupan ya en el debate sobre educación y que son hombres muy conocidos en Estados Unidos y en Europa e incluso a veces en Japón y en otros países de Asia pero aunque no son conocidos en México como que seguimos nadando en esta construcción en este tipo de educación de Tlaqueparque esta educación que vamos haciendo a tirones sin conocer las leyes científicas en una construcción meramente artesanal aferrados aferrados por supuesto mi estimado Jesús aferrados a la idea de que la educación consiste en un tipo sabio hablando diciendo cosas frente a un grupo de alumnos pasivos muy bien Isabel a ver si por ahí nos ve Isabel bueno vamos a ver Jaime nuevos métodos de aprendizaje que nos hablas de ello pues mira la cuestión es que para poder hablar un poco de nuevos métodos de aprendizaje hay que cambiar en muchos maestros el modo de pensamiento analítico y tradicional tenemos un la cultura mexicana yo creo que es una cultura básicamente empírica lo cual no quiere decir que no haya un cierto sector pequeño de la población lo que se llama la llamaría la inteligencia o si tú quieres la intelectualidad como el nombre que le quieras poner muy capaz intelectualmente pero el grueso de la población el 98% de la población y esto incluye a muchísimos maestros universitarios pertenece a una cultura empírica que significa que pertenezcan a una cultura empírica significa que viven en el presente les cuesta mucho trabajo avizorar el futuro les cuesta mucho trabajo planificar somos cortoplacistas bueno el señor presidente de la república planea para un año y ya creo que hace un esfuerzo enorme si tuviera que planear para 15 o 20 años pues no sé no podría hacerlo pero no es efecto de él yo creo que no es efecto de él es efecto de la educación que recibió que es la que recibimos todos a final de cuentas si me ves si me ves Isabel creo que producción nos está fallando un poco si no me alcanza a ver bueno en estos nuevos métodos de aprendizaje que tú estás llevando en este seminario que temas abordas que hablas con tus maestros mira un compañero muy inteligente un joven maestro a quien yo admiro mucho porque es un muchacho muy capaz intelectualmente hablando Javier Alvarado mencionó una categoría que a mí me llamó mucho la atención habló de que en el grupo existen él es antropólogo entonces naturalmente lleva agua a su molino pero señaló cosas importantes habló de que en el grupo existe una relación de poder que responde mucho al principio autoritario y a la idea autoritaria de estado o de estado autoritario que es la relación de poder entre maestro por un lado que es la única fuente del saber y del poder y los alumnos por el otro lado que casi diría yo que ajá que el maestro es el capitalista y los alumnos son los proletarios algo así ¿no? que está de moda que está de moda ese término de la proletaria ahora entonces si no se diluye porque no se puede destruir y no se trata de destruirla pero si no se diluye esta relación de poder entre maestro y alumnos es muy difícil realmente que se adopten otras didácticas otras técnicas como el aprendizaje en equipo como el aprendizaje basado en problemas que está basado también en el aprendizaje en equipo etcétera etcétera es decir mientras siga existiendo la relación de poder y se imponga es muy difícil que haya nuevos métodos por supuesto ahí no va a funcionar nunca la capacitación esto no es cierto ¿sí? esto no es cierto en lo absoluto no va a funcionar nunca la evaluación esto no es cierto estas son dos categorías que están perdidas en el espacio claro además el poder el poder del maestro pues es el poder para influir en otros en sus alumnos de acuerdo con su criterio sí es lo que dice el maestro habla como un libro abierto como un como un profeta y puede decir cualquier cosa si dice por ejemplo que dos más dos son cuatro no sé si eso se enseña en primer año de primaria en segundo no lo sé los alumnos anotan seguramente en su cuaderno que dos más dos son cuatro sí y lo memoriza cierto pero el maestro no ha enseñado nada porque no ha enseñado por qué dos más dos son cuatro lo mismo puedo decir que dos más dos son cinco o seis claro no ha enseñado nada porque no ha enseñado por qué los alumnos no han aprendido nada porque ninguno se cuestiona bueno maestro y por qué dos más dos son cuatro entonces pues esto es como en la edad media cuando un maestro a veces creo que los maestros son una plaga cuando un maestro o alguien que se sentía maestro declaró que la tierra era el centro en torno a la cual giraban todos los planetas sí y todos los que lo oyeron alumnos pasivos repitieron la tierra es el centro del universo sí 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 hasta que vino Copérnico hasta que vino Copérnico un mal alumno uno que no le creyó al maestro entonces acá es igual la situación no se puede tener un modelo que responda más a la vida actual y también a las capacidades de la mente si no se diluye esta relación de poder y si no se pasa de la memorización de un modelo de retención a un modelo de comprensión a comprender yo no es cierto que he aprendido aritmética cuando repito dos más dos son cuatro he aprendido aritmética cuando puedo explicar por qué dos más dos son cuatro y el maestro podrá decir que me ha enseñado aritmética cuando me haya enseñado por qué cuando me haya hecho comprender que dos más dos son cuatro este ejemplo sencillo que tú pones ¿por qué es tan complicado adaptarse en el modelo educativo en México? ¿por qué es tan difícil medidas de sentido común adaptarlas al modelo educativo en México y enriquecerlo como tú dices ¿por qué es tan complicado? pues podemos proponer muchas causas podemos proponer una simplona diciendo que la gente es tonta o que los maestros son tontos podemos proponer otra diciendo que los alumnos son tontos podemos proponer otra con un fuerte tinte político diciendo que al gobierno no le interesa la educación a los gobiernos de hecho en ningún país del mundo les interesa la educación los gobiernos no tienen el menor interés ni en Francia ni en Alemania ni en Estados Unidos ni aquí ni en Rusia ni en Japón ni en África en la educación sencillamente a los gobiernos no es su asunto no les interesa luego llevamos tres causas probables agrégale una más hay intereses creados los maestros no quieren que se les mueva el tapete están muy a gusto echando sus discursos en clase porque les sirve para reforzar sus propios conocimientos como dijo un maestro mío en una ocasión en la UNAM es que deberíamos pagar por dar clase es cierto eso porque dando clases como uno aprende realmente y eso tiene el aprendizaje en equipo los alumnos aprenden porque unos alumnos enseñan a otros y al enseñar aprenden más entonces llevamos cuatro causas agrégale también la burocracia los intereses es decir volvemos a lo mismo los intereses creados de las burocracias académico-administrativas en las instituciones de educación pues ¿qué te digo yo de la burocracia de la SEP? ¿no? ¿qué te digo de los sindicatos? ¿qué te puedo decir? entonces hay una inercia punto que la mitad de estas causas sean ciertas y las otras no entonces eso significa una inercia tremenda un movimiento inercial pues casi imposible de debatir es como querer cambiar la sociedad ¿no? cuando los sociólogos los politólogos hablan de cambiar la sociedad bueno ¿cómo no? ¿cómo cambiar la sociedad? pues el único camino que tiene a los que no les gusta el capitalismo creen que el capitalismo es muy dañino creo que para mucha gente lo es pues tienen que crear grupos cooperativos comunitarios pequeños que estén un poco blindados contra la injerencia de los grandes poderes la injerencia del mercado todo esto ¿no? yo creo que en educación es igual es la la ilusión que yo tengo de crear como un pequeño foco una lucecita chiquita casi de luciérnago ¿no? que se puede extinguir en cualquier momento y o si tú quieres en una imagen más poética sembrar una semillita que a lo mejor fructifica claro claro y a uno de mis alumnos en un seminario anterior eh le di a maestros de preparatoria de las preparatorias del gobierno del DF que también el instituto de educación media es otro de las grandes instituciones culturales creadas por el gobierno del DF no se nos olvide porque la universidad es educación superior pero ahí está el instituto de educación media que tiene si no me equivoco 20 preparatorias o 21 pongamos 20 con miles y miles de alumnos de jóvenes por supuesto y ahí di un curso y uno de mis alumnos me preguntó si podría aplicar el método del aprendizaje basado en problemas que es la didáctica interactiva que yo he manejado más Jesús bueno y si tú tienes una publicación tengo 7 8 publicaciones sobre aprendizaje basado en problemas y tienes un libro si varios varios libros pero específicamente educación basada en problemas hay uno que yo recuerdo bueno si porque le he ido dando vueltas con el pasar de los años y entonces uno se llama AVP rediseñado y ahora el que estoy preparando que va a entrar a prensa pues yo creo que en un mes se llama nuevo AVP porque creo que que debo tomar en cuenta esta categoría antropológica que mencionaba el profesor Javier Alvarado de la relación de poder es que hay una relación política es que hay una política dentro del salón de clases dentro de cada salón de clase dentro de cada clase hay una política y es la política del poder y es una relación de poder entre el maestro y los alumnos el maestro es la única fuente de poder y de saber y tiene todo el poder sobre los alumnos incluso puede reprobar uno arbitrariamente claro hay instancias de supervisión y todo eso pues para proteger un poco a los proletarios pero el maestro sigue siendo el explotador en buena medida para plantearlo así en términos medio marxistas muy crudos entonces es evidente que este modelo de un profesor hablando frente a un grupo diciendo que dos más dos son cuatro o diciendo la fórmula más complicada que tú quieras de matemáticas sin explicar por qué es así creo que es un mal modelo creo que básicamente es un mal modelo creo que es un modelo de retención pero no de comprensión y que esto es lo que es lo que hace la gran falla y creo que yo en el en mi nuevo libro que como te digo entrará a prensa en un mes hablo de las comunidades de aprendizaje hablo de la necesidad de transformar los grupos escolares en comunidades de aprendizaje el grupo tiene una estructura jerárquica la comunidad de aprendizaje tiene una estructura sistémica entonces si transforma los grupos escolares en una comunidad de aprendizaje creo que se avanzaría muchísimo realmente en la solución del problema de la educación ahora la transformación no tiene que ser brusca ni revolucionaria ni avalazos ni avalazos mentales siquiera puede ser terza puede ser muy suave puede ser casi como resbalarse por decirlo así de hecho muchos maestros hacen sus pinitos de educación interactiva de pronto les dicen a los alumnos júntense a ver formen equipos y a ver piensen sobre este problema un poco lo que hacen las juntas directivas de las grandes empresas tiene a cinco o seis subdirectores y les dice a ver piensen sobre este problema con el agravante de que tanto en la empresa como en el grupo puede haber lo que se llama un consenso aguado los subdirectores en una empresa si el director tiene la brillante ocurrencia de pintar el edificio de rojo los subdirectores le dicen que magnífica idea jefe como no se nos ocurrió a nosotros es una idea estupenda bueno si el maestro dice a gente que nunca hubiera escuchado que dos más dos son cuatro si el maestro dice dos más dos son cinco los alumnos dirían no pues el maestro nos enseña muchísimo ya nos enseñó que dos más dos son cinco eso se llama consenso aguado es decir le darían la razón al maestro el maestro puede decir lo que quiera puede decir que la tierra está en el centro del universo puede decir que él encontró unos extraterrestres puede decir lo que quiera la cuestión para un modelo educativo eficiente es que tiene que explicar tiene que dar las causas tiene que explicar las causas tiene que hacer comprender porque es factible que él haya encontrado extraterrestres y pues de preferencia traer alguna evidencia traer alguna partícula así un milímetro cuadrado de un material que no exista en este planeta o en esta galaxia para creerle que hay extraterrestres ¿por qué le tengo que creer yo a un maestro que dos más dos son cuatro? si no me dice por qué no es que todo todo el mundo dice que dos más dos son cuatro ¿y por qué? yo no dudo que todos estemos de acuerdo en que dos más dos son cuatro pero todavía tenemos que explicar por qué por qué dos más dos son cuatro o nomás porque lo dicen cien millones de personas o mil millones de personas entonces pues vamos vamos al criterio de la votación ¿no? a ver vamos a votar las leyes de la gravitación universal o vamos a votar las leyes de movimiento uniformemente acelerado rectilíneo ¿verdad? vamos a votar la ciencia el problema estaba claro a mi modo de ver con la perspectiva de este seminario que tú tienes contemplado ¿qué va a pasar? ¿qué esperas tú de que este grupo de diez integrantes en el seminario ¿qué camino toma? si es que perduran porque aunque estoy tratando de hacerlo fácil pues podría ser que a uno les pareciera pues por lo menos inadecuado tengo dos dos frenos por decirlo así primero no puedo dar la solución no puedo decir es que cuatro es el producto de dos más dos no puedo dar la solución y segundo no puedo limitarme a que se manejen en el plano analítico es decir en el del saber pero que no puedan subirse a un segundo plano de pensamiento del saber sobre el saber es decir estoy haciendo tal cosa pero tengo que pensar por qué la estoy haciendo como la estoy haciendo que estoy haciendo subir a este segundo nivel sistémico implica poner el pensamiento analítico en su lugar nadie dice tampoco no estoy fuera de mis cabales o al menos eso creo nadie dice que se deje fuera el pensamiento analítico sería imposible claro y bastante ¿qué combinas aquí? la parte racional con la parte de la creatividad de ¿qué es lo que haces? ¿qué buscas? qué buena pregunta realmente busco que los participantes encuentren la solución por sí mismos por sí mismos es decir en cierta medida estoy aplicando el AVP válgase la expresión en cierta medida aprendizaje en base a problemas en base a problemas tengo que hacer que ellos encuentren la solución pero todavía un poco más difícil al menos para mí hacer que ellos lleguen a la conclusión de que necesitan formar equipos yo no puedo decirles formen equipos como a un grupo en un grupo sí puedo decirles porque están bajo mi mando ¿no? pero los participantes pues sí puedo sugerirles y seguramente me harían caso ¿no? pero no es no es el caso valga la redundancia ¿no? es decir no es la ocasión sino que ellos ya deben llegar a la conclusión de que necesitan formar equipos de que necesitan plantearse el problema y de que necesitan encontrar una solución entonces estoy tratando de darles información y fundamentalmente de que estudien a estos por lo menos a estos 20 autores y que puedan seguir un poco el procedimiento que yo seguí es decir conjuntar lo que dijo fulanito con lo que dijo sultanito con lo que dijo mangano o al revés mangano y sultano y entonces tener una visión un poco más clara del problema y llegar a la conclusión ellos ¿no? que yo les diga es que el modelo este no funciona ¿no? eso es muy sencillo estaría yo cometiendo el mismo pecado que cometen los maestros todos los días tengo que hacer que ellos comprendan lo cual sinceramente no estoy muy seguro de que sepa cómo tengo que hacer que ellos comprendan lo de menos sería instruirlos en el sentido de dar una clase eso no es ningún problema claro claro ¿qué estrategia tan interesante para lograr que así sea que el grupo sea un grupo pensante pensante un grupo ¿qué podemos decir? analítico bueno sí pero de análisis sistémico ¿de análisis sistémico? no de análisis lineal son muy inteligentes indudablemente hay maestras y maestros muy inteligentes nadie discute la inteligencia pero la inteligencia va por un lado y la visión va por otro entonces mi problema es hacer que ellos tengan la visión del problema no lo de menos sería hacer lo que hacen todos es decir de hecho una maestra muy capaz me dice es que usted doctor Villegas tiene mucha información me dieron ganas de decirle pero yo lo que quisiera es que usted la tuviera porque mi problema es hacerles comprender el problema que den un salto tampoco le aumentes no sé si ahorita están pensando linealmente o empiezan a pensar sistémicamente me dio la impresión cuando pasamos el problema me dio la impresión de que lo pasamos sin mayor detención sin mayor análisis sin más abundamiento sobre el mismo vamos a ver cuál es el problema vamos a ver qué cola tiene vamos a ver qué ramificaciones posee me dio la impresión de que pasamos por el problema y eso es exactamente lo que hace la humanidad pasar sobre los problemas ¿no? ¿cuánto tiempo te lleva este seminario? ¿para cuánto tiempo lo tienes proyectado el seminario? lo tengo previsto lo cual es una locura para todo el semestre o sea estoy hablando de 32 sesiones que es una enormidad no creo que resistan ellos y no sé si resistiré yo para 32 sesiones pero creo que el objetivo ya que me lo preguntaste con una pregunta tan incisiva tan bien puesta de tu parte el objetivo es hacer que comprendan de eso se trata a final de cuentas y comprender significa que ellos diseñen un modelo sistémico de aprendizaje que responde a esta pregunta muy sencilla recuerda que la planteamos al principio de nuestra charla de bueno todos sabemos que el modelo educativo es muy malo en fin que tiene muchos defectos bueno vamos a tratar de precisar cuáles son esos defectos vamos a ver que es lo que le sobra y vamos a ver que es lo que le falta y vamos a ver la manera de ponérselo eso sería diseñar un modelo si llegamos a eso bueno me doy por más que bien servido puedo enseñarlo no tiene chiste pero ese no es el caso no es el caso claro lo que tú estás procurando es despertar esa conciencia en tus asistentes esa conciencia esa visión esa capacidad de análisis sistémico esa capacidad incluso de diseño porque todos podemos decir en abstracto cualquier maestro puede decir en abstracto bueno pues es evidente que por ejemplo al grupo tradicional le falta más comunicación ok le falta más comunicación muy bien y como se logra el maestro solamente tiene oportunidad de hablar con uno de pronto alguno de los 20 alumnos levantan la mano y el maestro muy decentemente le dice si dígame Jorge o como se llame y entonces establece un diálogo maestro ese alumno y los otros 19 que no pues es que algo aprenden del diálogo de veras de veras de veras en primer lugar incluso el alumno que preguntó en raras ocasiones aprende porque muchas veces está preguntando algo para quedar bien con el maestro porque el maestro toma en cuenta la participación entonces no es que Jorge siempre participaba o sea siempre preguntaba y estaba pues sí entonces es como una farsa es como una farsa mucho de la educación es como una farsa realmente como que nos hacemos tontos todos ¿no? un poquito me parece admirable que este tema tan importante de la educación interactiva y nuevos métodos de aprendizaje la Universidad Autónoma de la Ciudad de México si lo toma en cuenta pues sí la coordinación me apoyó apoyó el proyecto apoyó la idea y me han dado algunas facilidades para llevarlo a cabo ahora estamos perdidos en el espacio te aseguro que en el planeta nadie sabe que Jaime Villegas tiene un pequeño grupo de participantes en San Lorenzo Tezonco en una universidad que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México que un montón de gente dice que no sirve porque no no graduamos muchos así con honores ¿no? a los cuatro años empezando por decir que somos una universidad pequeña que nació pequeña que en los primeros cinco años era obvio que no podía recibirse nadie estaban entrando a primer año ¿no? sí de los cinco años en adelante pues es cuando quizás pudo egresar la primera generación sí pero no son generaciones masivas porque los grupos muchos jóvenes piensan que pueden estudiar y entonces originalmente los grupos sí tienen treinta alumnos pero después de la primera clase por el horario que tocó por ejemplo muchos se dan cuenta que no pueden asistir porque sus trabajos no se los permiten claro y entonces hay maestros que empiezan la lista treinta alumnos la lista muy bonita ¿no? están los treinta nombres y a la primera sesión acuden dieciocho o veinte y a la segunda van como diez y termina el semestre con tres cuatro alumnos el otro problema muy grave es que por provenir de clases populares que con situaciones socioeconómicas muy precarias muy difíciles no traen una buena preparación yo fui maestro muchos años en la UNAM fui maestro en el poli fui maestro fui maestro incluso en el instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey ah no denme esos alumnos yo empiezo con un grupo de treinta y termino con un grupo de treinta y además todos sacan nueve o diez ah no claro no estos jóvenes no estos jóvenes traen muy malas condiciones previas de aprendizaje muy deficientes pero en grado sumo porque no hay libros en su casa porque nunca leyeron porque sus padres no le claro andaban buscando para los frijoles no tenían tiempo de ponerse a leer a Cervantes o cosas así porque trabajan porque a lo mejor Jesús yo no sé pero a lo mejor les da pena porque no tienen ropa les da pena asistir ve ve todo saber hay miles de causas entonces somos una universidad que está atendiendo a una población con muchos problemas de todo tipo sociales económicos académicos de formación entonces yo creo que la labor que se está haciendo con todo y todo si es muy importante yo casi diría exagerando un poco que con un solo alumno que termine la carrera la universidad está justificada porque es una persona que se ha salvado para la sociedad y desde luego no es una tampoco es una cifra muy cuantiosa pero aproximadamente tres mil alumnos han terminado la carrera que ya es una cifra respetable claro quisiéramos que los trece mil que son alumnos ahora otra cosa de los trece mil alumnos que tenemos muchos están en primero y en segundo y en tercero obviamente no podríamos tener trece mil egresados sí pero entonces ahí va la universidad creo que el proyecto es bueno fuera del salón de clase porque dentro del salón de clase reproduce los vicios de todas las universidades habidas y por haber de Harvard de la UNAM del Poli si tenemos maestros de álgebra ya no son los cuates el director pero oye Jaime y los maestros de matemáticas dicen y con toda la razón del mundo que las matemáticas son muy importantes para desarrollar el pensamiento pues yo no sé si sean importantes para desarrollar el pensamiento pero por lo menos si son importantes para comprar chiles en la tienda de la esquina has hablado de visión que la visión es algo que necesitamos desarrollar como personas como directivos si porque somos una cultura empírica es decir la visión es prácticamente ver lo posible estar más allá de lo real y ver lo posible bueno ahorita somos un país que tiene muchos problemas de todo tipo cuál va a ser el México dentro de 20 años o cuál va a ser el México dentro de 50 años o esta es la situación de la universidad en este momento cuál va a ser dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 20 o la administración pública federal bueno el petróleo pero si el petróleo es lo de ahorita si es que funciona cosa que tengo mis dudas pero después qué va a pasar cuando se acabe o se caigan más los precios del petróleo o Estados Unidos empieza a producir el petróleo sintético bueno qué va como dice una amiga mía de qué vamos a vivir si no producimos nada estamos vendiendo lo que hay en el subsuelo el oro que está ahí para que lo saque el extranjero que trae la maquinaria y el capital y el petróleo igual pero nosotros los mexicanos qué producimos claro Jaime ahorita que se está hablando del petróleo otro gran tema que tenemos que tener una visión ver más allá del presente del corto plazo es el tema del agua el tema del agua el tema del agua uy no sí lo bueno es como dicen los chistosos si observas un mapa ves que México está abajo de Estados Unidos y de Canadá o sea como sabes el país más rico en recursos ¿cómo se llaman? hídricos sí es Canadá sí dentro de 20 o 30 años el país más rico del mundo será Canadá porque tiene reservas inmensas de agua dulce es cierto como dicen los chistosos como estamos abajo pues nada más que caiga el agua o como dicen los ignorantes había locutores de televisión descansen en paz que hablaban del idioma brasileño así estaría yo hablando del idioma canadiense bueno pues nos ponemos a aprender idioma canadiense esto nos lleva otra cuestión la ignorancia en México no tiene límites realmente pero no no es ignorancia solo por no saber lo que se sabe sino efectivamente por ser una cultura empírica aferrada a lo inmediato aferrada al objeto que está frente a los ojos aferrado bueno pues en parte con mucha razón aferrada a la búsqueda diaria por el sustento por la supervivencia así es desgraciadamente no queda mucho tiempo para la visión no queda mucho tiempo para imaginar cómo será México dentro de 5 10 o 20 años ese es el problema es como un círculo vicioso en la medida que no resolvamos dentro de la cultura empírica la situación económica no podremos avanzar a una situación superior una situación quizás de tipo pragmático como los Estados Unidos no es que hablen un idioma diferente no es que tengan más recursos no no es que son una cultura diferente ellos están arriba ellos son una cultura pragmática y nosotros somos una cultura empírica esa es la cuestión también en lugar de 300 millones podrían ser 20 millones de gringos ellos tienen una cultura pragmática que es una cultura superior a la empírica y que no tiene nada que ver con lo que el señor presidente dijo que yo dudo que sepa bien a bien que es lo que es ser pragmático pero bueno dejémoslo a un lado pobre todo el mundo critica a la administración pero oye Jaime Jaime me place mucho que estés teniendo este logro en la Universidad Autónoma de la Sede de México porque es un principio Jaime pues es una semillita pues para decirlo en términos poés sí 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 un poco cucilones pero es una semilla sin embargo tú has logrado que alguien te escuche bueno por principios tú este que eres mi amigo que para mí es muy importante pues mira yo espero que muchos otros te escuchen Jaime y que esto que estás haciendo tú en la Ciudad de México allá en el campus de San Lorenzo Tezonco que es un área proletaria es un área modesta en cuanto a modesta sí 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 vivienda recursos en fin sí claro aunque empezamos a tener alumnos de clase media baja pero básicamente sí es un alumnado proveniente pues de clases populares los maestros no los maestros curiosamente pues son de clase media o clase media alta Jaime siempre es muy grato y muy enriquecedor escucharte yo te aprecio muchísimo tu presencia el día de hoy aquí en el programa y yo espero que en el futuro nos sigas platicando sobre todo de los avances y los resultados allá con el seminario pues sí cómo no con mucho gusto lo haré claro que sí yo espero yo confío mucho en los participantes yo creo que son gente maestros muy inteligentes hombres y mujeres maestros y maestras muy inteligentes muy capaces yo creo que es cuestión de moverles un poquito ahí en la mente muy bien en esta ocasión te lo agradezco muchísimo Jesús es un placer estar contigo en tu programa gracias Isabel muchas gracias gracias Canal Patio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patio Voz e Imagen realize de la Sociedad Civil Canal Patio de la Sociedad Civil Canal Patio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil ¡Gracias!